Ahora sí comenzó la conferencia de prensa del Ministerio de Justicia. Adelante, Igor Malca. Así es, Ana. Ya Daniel Figalo está sentado para dirigirse hacia la prensa. Vamos a escuchar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figalo. Gracias a las tres personas de la prensa. Estábamos todos esperando noticias respecto del procesamiento y decisión en torno a la solicitud de indulto humanitario presentada a favor de Alberto Fujimori Fujimori. En primer lugar, debo manifestar que esta comunicación es una comunicación excepcional. Ustedes saben que el procesamiento de las solicitudes de indulto o conmutación son temas de naturaleza reservada. Pero dado el interés nacional que ha suscitado el caso, es que excepcionalmente estamos realizando esta comunicación. También es preciso relevar la comprensión que la prensa ha tenido en torno al hermetismo con que este asunto ha sido tratado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el Poder Ejecutivo y por la propia Presidencia de la República, precisamente por el carácter de reservado que este caso tiene. Nosotros tenemos que trabajar siempre en torno a la institucionalidad, a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que son las que precisamente conforman nuestro ordenamiento jurídico. A respecto, debo informar que luego de recibir el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales respecto de este caso, el asunto ha sido estudiado por el Presidente de la República, en mi compañía, y se ha elaborado un informe y se ha aproximado al informe a una serie de información que este contiene para que se tome una decisión. El día de hoy, debo anunciar, el Presidente de la República, a las 10 de la mañana, ha tomado la decisión de recoger la recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales que no recomienda la concesión del indulto. En consecuencia, el Presidente de la República no ejerce su potestad de indultar al señor Alberto Fujimori Fujimori. Es importante, además, manifestar y también reconocer el trabajo de la Comisión de Gracias Presidenciales que sobre este tema ha realizado, y además de todas aquellas personas que han estado trabajando para la búsqueda de la mejor información y la información más cierta y veraz. Este asunto es trascendental, ¿por qué? Porque es necesario aproximarse a los hechos y a las necesidades jurídicas que se exige para poder procesar estas solicitudes. Esta información es una información que contiene muchos informes, entrevistas, peritajes, etc., en torno a esta materia. Y, en este sentido, se ha considerado que el señor Alberto Fujimori Fujimori no tiene enfermedad terminal, que era uno de los asuntos que podría haber sido relevante para la toma de decisión. Tampoco tiene una enfermedad grave, incurable y degenerativa que junto con las condiciones carcelarias podrían haber provocado también la evaluación. Y tampoco tiene trastornos mentales graves, insalvables e incurables que junto con las condiciones carcelarias hubieran provocado la evaluación. Es decir, no se ajusta la solicitud y los hechos y las condiciones a la del indulto humanitario. También se ha considerado que el indulto, es decir, el ejercicio de la potestad presidencial tiene exigencias constitucionales que el propio Tribunal Constitucional ha relevado, ha manifestado. Y una de las exigencias más importantes es la de la motivación. ¿Y esto es por qué? Porque el indulto lo que hace es intervenir una sentencia judicial de condena. También ha sido importante evaluar que el señor Fujimori y Fujimori ha sido condenado por los delitos de asesinato con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado. Además fue condenado por el delito de peculado doloso por apropiación y falsedad ideológica. Estos son los casos conocidos como los casos Barrios Altos, los casos La Cantuta y los casos Sótanos del CIE y lo del pago de la compensación a montesinos. Estos tres primeros son los que fueron considerados como delitos de lesa humanidad por nuestra jurisdicción penal. También ha sido muy importante la evaluación de la ley que lo que hace es prohibir el indulto por secuestro agravado. Entonces, hay consideraciones de naturaleza fáctica respecto a la situación que es la condición médica del señor Alberto Fujimori Fujimori y las condiciones carcelarias que no permiten apreciar una situación humanitaria. También hay condiciones constitucionales, hay condiciones legales y, por último, también hay situaciones vinculadas con la relación que ha tenido respecto al tratamiento que Fujimori ha conducido considerándose como preso político. En consecuencia, este conjunto de asuntos no permiten al presidente tener la suficiente fuerza como para romper la condena judicial y ejercer su potestad. Por esta razón, insisto, el presidente entonces el día de hoy ha decidido no ejercer su facultad para conceder el indulto humanitario. Les agradezco mucho su comprensión, les agradezco mucho su presencia, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señores periodistas, le agradecemos la atención prestada.